Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al mundo de los dinosaurios Os estaréis preguntando, ¿qué hace este tío en este sitio? Pues bien, he pensado que, lógicamente sería mucho más cómodo para todos, tanto para vosotros como para mí, para grabar Entrar en un servidor donde los raids estén un poquito más subidos, que no sea tan difícil Un dino con un aurea roja, ¿qué demonios es esto? No tengo ni idea, pero me ha dado miedo ese tío diciendo eso Y he estado pensando que lo más sensato sería, pues eso, buscar un servidor con unos raids más altos Para no tardar tanto a hacer las cosas, bueno, aún no sé si nos quedaremos en este o no, de momento vamos a seguir jugándolo Y ya lo veremos, vamos a conseguir comida directamente Ah, ya me lo he cargado Necesitamos esa comida urgentemente, a ver esto que da Ah, me necesita ser nivel 15 para abrir esto, entiendo ¿Veis? Eso es algo que no sabía Pues lo he dicho, empezamos de nuevo, empezamos en una nueva isla Tenemos que buscar un buen lugar para hacernos una casa y parece ser que este mismo está bastante bien Pero no sé si aquí encima de la montaña o a pie de playa donde va todo el mundo básicamente a hacerse la casa Así que no sé A ver, vamos a subirnos un poquito la fortitude Unos cuantos puntitos Unos cuantos puntitos ¿Yo puedo hacerme todo esto? Vaya, ¿no? Esto es lo que digo, es mucho más rápido y como subes de nivel también a una velocidad más alta Pues te sales bastante a cuenta Touch wall, tengo que hacer, touch wall, touch door Ah, lo tengo que ir haciendo todo, ¿no? Vale, entiendo, entiendo Claro, si no aprendes a hacer uno Lógicamente el siguiente no vas a poder hacerlo O sea que dormir también urgentemente Vale, touch wall, fondetio, no como se llame eso Y creo que lo lógico sería directamente hacernos de madera, ¿no? Madre mía, el ratón este me... me... me está fallando Muy exagerado Wooden Sign Wooden Sign, ¿qué es Wooden Sign? Wooden Wood, Bed Wood, sí Wooden Wood Una que vaya a inglés que estoy hecho No veo el ese que me pide Esto Wooden Dure Wooden Dure Frame Vale, pues posiblemente no... no, no sé Vamos, subiremos unos cuantos niveles más Me cogeré, ¿qué me faltaba de aquí? Nada Vale, vamos a por fibra, nos vamos a hacer un poquito de ropa He subido nivel una vez Estoy flipando, estoy flipando Vamos a por fibra Nos hacemos la ropa, aunque sea Para no pasar frío Madre mía, las piedras Yo no quiero piedras, si hay piedras Estoy comiendo la planta y me das piedras De esta manera, pues Iremos un poquito más rápido Me metí en un servidor por 20 Pero por 20 ya lo encuentro Es que en un momento subí un nivel de 20 y pico Es un poco exagerado eso Creo que en este más o menos iremos bien Espero que la noche no dure mucho Ya sabéis que la noche da mucho por culo Y con un poquito de suerte Es que no sé dónde se mira Ya os digo que no tengo ni idea dónde se mira Eso de la noche aún A ver, vamos a hacernos la ropa Creo que tengo uno de estos, ¿no? Lo he hecho antes Si veis Lo había hecho antes de empezar el vídeo, me parece Zapatos Esto Esto Te quieres hacer Y no se lo hace ¿Por qué no te lo hacen esto? Crafting está, ¿no? Ahora sí Crafting y nos haremos una antorcha Por si acaso luego, pues Pasa lo que pasa Y se nos hace la noche Madre mía Voy y me hago dos camisas Ah, mejor es que tenía lag Por eso es Madre mía Por eso me he creado cosas aquí Vale La ha hecho aquí Es que os juro que el maldito ratón Me está dando Un por saco Pero Increíble Vida Vida aquí A ver Nos deberíamos hacer la cama A mí me puedo hacerme Esto de pelaje Bueno, vamos a hacerlo un poquito más lento Vale A ver Ya tenemos esto Está vestida Y Vamos a ir a buscar O sea, sí Tenemos que tirar la piedra Vamos a tirar la piedra Hay piedra ahí en todos lados Y la verdad es que Nos hace mucha falta Esto sí Para hacernos la casita Esto sí que nos va a venir muy bien Bueno, debería subirme el peso El weight El weight Vamos a salir de aquí Vamos a hacernos una cama ¿Qué necesito para la cama? Uh, necesito matar a un bicho Estoy en un dodo Sí Corre, tío ¿Qué le pasa a este dodo? Vale, ya Bastardo No sé si es el lag O no sé qué es Si al final le daré Al tantón time A este que se está acercando Si no le voy a dar Por el maldito lag Chaval ¿Qué haces? Ahora hay que ver Y me faltaba fibra Es verdad Y un papi Y coge más piedras Hombre No te cortes Coge todas las piedras Que quieras Me quedo con tu padre Me quedo con tu chaval Crafteables ¿Dónde está la cama? Aquí Corre Corre Deberíamos haber hecho la lanza ¿No? Si encima tengo el El foot del action Me he cargado Y no le he dado Ni un toque a este Chaval Madre mía Impresionante Hostia Tío Tengo aquí Un peso Que flipas Qué poca carne Me ha dado este ¿No? A ver Esto fuera Esto también fuera Ya tenemos Esto también fuera ¿Qué es lo que pesa tanto? Esto ahí En inventario Esto no lo vamos Comiendo Ahora vamos a reventar Aquí ya verás Vamos a reventar Creo que la madera Es lo que me está pesando Ahora mismo Tengo wood A ver si tengo esto Vale Vamos directamente A buscar un sitio Donde vivir Por lo menos ¿Qué nivel soy? ¿Puedo coger el arca ya? Sí, puedo coger el arca Vamos a ir a coger el arca Sí Es que no lo han cogido ya O se ha ido ¿No? Es un raptor alfa Estoy subiendo una piedra Y voy a salvarte Gracias Le he dado un flechazo Vale Se ha encargado un raptor Ahí con un flechazo Todavía ahí Vale, pues Podríamos ir allí ¿No? Podemos ir a echar Un ojo Es que no me quiero meter Por el agua Y esa arca Se ve que es blanca Bueno, es que Veréis que he aprendido Un poquito más Porque he estado mirando Algunos vídeos Y sé que las arcas Pues las lilas Son las mejores Por las que la peña Lucha más Mira, ahí parece ser Que hay una casa Hájennos una lanza Hájennos la lanza Por si acaso No quiere decir Que vaya a matar a nadie Pero Por si acaso Hay que tenerla Y lo vamos a sacar 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 También la tenemos curada Spoiler, spoiler, spoiler Y cojones de spoiler Si yo no quiero eso Nivel 12 Corre Me de piel Me de piel Hay un poquito de lag En ese servidor Compañero Has encontrado un árbol Otro árbol ahí Claro Si vas a mirar Más hacia atrás Como no eres La caja del diplomado ¿Cómo se llama este? Hostia Estoy cansado ¿Dónde está? No puede ser No puede ser Que lo hayamos perdido Así tan tristemente Lo hemos perdido Tal cual Madre mía A ver A ver la casa De este tío En verdad Los que se hacen así Las cosas en el techo Llega un momento Que tú puedes subir Ahí arriba Mira Y encima Este es el A ver Que tenemos aquí Touch Touch Fibra Vamos a coger esta fibra Un poquito más Seguida Y Movement speed Vale Pero si hay engramas Ya iremos Poco a poco De eso No os preocupéis ¿Cómo se acachaba? ¿Tiene armarios Aquí abajo? No sé si tiene armarios Ahí Me parece así Que no tiene nada Aquí No tiene todo arriba Llamarme mala persona Pero A mí me gusta saquear ¿Qué? Ah Es este Es este Es este Está ahí Está ahí el bastardo Charcoal Mira Tenemos carbón Tenemos un poquito de carbón Aquí Gracias al tío este ¿Tienes algo ahí? No No tienes nada Y aquí tienes Flynn Bueno Esto O sea mira Pelaje Pelaje Si que me viene bien Porque nos podemos hacer Ropa de Ropa de Pelaje Básicamente Esto Y esto De momento Creo que con esto Tenemos Craft Y Craft Vale Entonces lo ponemos Y el El otro Lo vamos a tirar Directamente ¿Qué ha pasado? Se usan pantalones ¿No? He tirado He tirado A la camisa No me lo paré Vale He podido hacerlo ¿Dónde está Mi ropa? Se supone Que la acabo De hacer ¿No? 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 Como yo ¿Qué ha acabado De hacer Es como que Como que No Como que La he tirado O algo Nivel 21 Ya Es que veis Aún así Está a un 10% De experiencia Y es Súper rápido Ah Es que Este está Maestrado ¿Qué nivel? Nivel 32 Este me lo tengo que cargar Como sea Este me lo tengo que cargar Supongo que se curan También ¿No? Sí No, no se mueve Está cuidado Ahora ¿Qué pasa Poder Es que Ahora Macho Es que Cuánto pelaje Eso Eso Está bien ¿Ves? Voy necesitando Cositas Tengo carne Ahora ya Para comer Tranquilamente Y encima No tenemos ¿No tenemos hambre? A lo mejor Es que En este servidor No tienes hambre No sé No tengo ni idea Está muy lejos Esta ¿Eh? Ni ninguna Vale Y una otra Punta Y otra Uf Que lagazo ¿No? Lo que no sé Que cojones Son estas arcas Aquí Tú vas a vivir Yo decido Que hoy Tú vives Mira que guay ¿Eh? Que bien Hecho esto Que bien puestas Las rocas ¿También vives? La estamina La estamina Me la tengo que subir Pero la estamina Me está dando por saco Ahora mismo No se te oye Si vas a esa piedra De ahí Joder Que puto susto Se te oye muy bajito Vale Pues parece ser Que hay peña española ¿Nos arriesgamos? Venga va No sé que nos vamos a encontrar Pero Nos vamos a arriesgar A llegar A la otra orilla Eso de ahí No me está gustando Nada Ah Es una tortuga De esas ¿no? Una tortuga De esas con pinchos Si Entonces no hay problema Uff 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 Hostia Sé que se me ha roto La lanza Tío Uff Que son tres ¿Eh? Algo está pasando Porque no 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 tira No tira al personaje No sé si da el lag O qué es lo que pasa Pero Le está costando mucho Lo que necesito hacer Es establecerme En algún sitio Hacerme una casita Porque necesito un armario Donde guardar cosas Etc Etc Y de esta manera Pues podremos también Domar a bastardos de estos Están en el medio del bosque Tío No sé si es buena idea Entrar ahora en el bosque Además se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Lo que voy a hacer es Poner la cama aquí Que yo sé que tenía una cama Aquí está Vale Cero ¿Qué hace? ¿Qué pasa si puedo dormir? Rename Sleeping bag Fast travel Drop Drop Sit No Pick up Sleeping bag No puedes dormir Venir en este juego Espérate 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 Que la cama Ha desaparecido Tío No sé Por qué narices Ha desaparecido Vale Vamos a ver Qué más hay Por aquí Stone arrow Sling Vamos a hacernos El tirachinas Lo he adquirido Lo he adquirido Ahora Va un poquito raro Vale Esto Estas cosas más raras Es un muro de piedra Muro de piedra Creo que me interesa Más que Vale Esto también Esto también Esto también Así que tenemos Todo de Stone Stone Esto es Large storage box ¿Dónde está La storage box? Aquí está La storage box Y nos cogemos Directamente El armario Large storage box ¿Dónde está La larga? Aquí Compost bin No, Esta no es Sí No, Esa no es Algún dinosaurio Espero que no sea Un carnívoro Espero que no sea Un maldito Carnívoro Vale Esto es Y esta Vale Tenemos ya A ver ¿Cómo puedo crear Paredes de piedra ya? Stone Necesito touch Anotax tengo Lo que necesito Son piedras Y muchísima Madera Vale Las piedras No son problemas Las piedras Aquí Vamos a hacer Aquí Una de piedras Chavales Que vamos A flipar Solas No voy a coger Más Porque luego No voy a poder Ni que Voy a acercar Al árbol Le vamos A pegar Aquí Una talada Que se va a pegar El árbol No me voy a poder Mover Porque no voy a poder Pero Sí que vamos a poder Crear ¿Dónde está Tío? Stonewall Aquí ¿Sólo puedo crear Una? ¿En serio? Madre mía Pues creo que Vamos a hacer Un armario Primero Vale Haremos un armario ¿Dónde está el armario? Aquí Necesito madera Más madera Vale Un poquito de madera Más puedo hacer Así que Hostias Ahora no me puedo mover Ahora tenemos Un problema Bastante gordo Ese ruido Se pie con la silla No es un pego Tenemos un problema Bastante gordo Chárcoles Son 25 Vamos a ver Si me pongo Un poquito más De peso Con un poquito De suerte Me podré mover Ahora Sí Perfecto Ahora mismo Cuando me haces Al grande Cuidado que hay Uno pequeño Están hablando Ahí entre ellos Están pasando Información Espero que la noche No dure tanto Y ahora Podemos hacernos esto Craft item Vale Y lo voy a colocar Directamente aquí Tan por bien Ahora parece Que se ve Un poquito más Aquí No, no Aquí Aquí mismo ¿En serio Que la he cagado Tanto, tío? ¿En serio Que la he puesto Fuera de mi alcance Y no me puedo mover Ahora? Más peso A ver Madre mía Vamos a dejarlo todo ¿Estás seguro Que quieres Transmario Compatible ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? No es mal Trinkets in this Hostias Que este no es Para esto, tío Bueno Pero este sí Madre mía He inventado Que este era Este era para Este era para Blueprints A ver que yo vea Los armarios Este era para Blueprints Y este es para El resto Acabo de ver Aquí Aquí sí, ¿no? Sí, aquí sí Menos mal, tío No tenía piedras asquerosas A esto O me lo tengo que quedar La madera también Me lo tengo que quedar Y las piedras también El high cheek Porque me haré ahora El El equipamiento Vale, esto también Dentro lo puedo meter No, es que eso me sobra Ahí No lo quiero yo para nada Eso ahí Vale Vale, vale, vale Vale Vamos a coger la pared Y la voy a poner Justo aquí Detrás de los armarios Ah no, claro Lo tengo que poner aquí ¿En serio no puedo? ¿Por qué no puedo Poner la pared? Claro, lo tendría que poner En el suelo Claro, aquí no puedo Vale, vamos a ver Engramas Y a ver si hay Suelo bien parido Esto es nada Esto es un agujero Ahí en el techo Wooden catwalk ¿Qué es eso de wooden catwalk, tío? Piedra de Esto de piedra Wooden door frame Necesito ¿Dónde está Su wooden door frame? No la veo, eh No veo la maldita Wooden door frame No tiene que estar Muy lejos de aquí ¿En serio, tío? Esto también lo puedo Prender No la veo No la veo Esto es una simple cama No puede ser No No la encuentro Aquí estás Maldita O sea, esto también lo voy a hacer Vale Y esta Estaba la de piedra Estaba por aquí Ah, bueno Puedo hacer esta Pico de metal Hacha de metal Lanzada de metal Una ballesta ¿Y esto, tío? Madre mía Trampa parada de esto Madre mía Esto es lo que quiero yo Smithy Puerta de dinosaurio Esto, esto es Esto creo que es el suelo Vamos a verlo Eso creo que es el suelo Esto es un foundation Necesito piedra Y touch Bueno, primero 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 vamos a coger El touch Toma, vamos A ver No, esto creo que Tengo nada más para jugar Y en la limpiada Es el suelo mismo Ahí, ya está Creo que antes de hacerme El equipo de Hyde Madre mía Es directamente El de metal Por lo que estoy viendo Mira un piruvite De estos Los feos que son Vamos a probar Voy a craftear esto Yo diría que esto Es Yo diría que esto Es lo que es El suelo ¿En serio me he perdido? Hasta aquí Parece que ya se hace de día Bien Entonces Perfecto Si, ¿veis? Esto es Esto es el suelo Vale, perfecto Pero es un poco feo No sé Lo veo Un poco Un poco asqueroso Si probéis Y aquí puedo poner La pared Esta Está como que Los gráficos Bastante bajados Bueno De esta banda Es mejor Ah no Ya está Ya está Parece que le ha dado Un lapso cerebral Ahora mira Puedo hacer esto Vamos a ponerlo Ah mira Tengo mi ventana Tengo mi pedazo De ventana Aquí ya Vale Ya puedo Siguar esto Y coger piedras Piedras aquí Hasta que no queden Piedras en toda la playa No sé Esta casa De momento Lo haré aquí Pero luego Puede ser Que Cambie la ubicación Así que Tampoco Hagáis mucho caso De lo que hay Aquí cerca Porque tampoco Tengo idea De lo que necesito Yo a la larga Si no Bueno Igualmente Luego tendremos Terrodactilos O como se llaman Y vamos a ir volando A la mayoría De sitios Pero lo bueno De aquí Es que tengo Todos Esos malditos Árboles Aquí para talar Y eso La verdad Que nos va a venir De perlas No tiene No quería De perlas No quería De los viernes más cortos Ya llevo media hora Así que creo que Hostia Es que le hemos liado A ver Crafté a los dos Va para la pared De madera Ya no me queda No Va para la pared De... ¿Esto qué es? Esa es la estructura ¿Dónde está la pared De piedra? Aquí está Necesito más piedras Más piedras Más piedras Más piedras Más piedras Ya no coge más Mira que piedras Y no coge ninguna No Lo que vamos a hacer Va a ser Colocar esto Y las vamos a Despedir ya La uno El cero Vamos a subir aquí Y desde aquí Lo veremos mucho mejor Aquí Y No me gusta Aquí abajo No puede ser Tiene que ser Al ladito Aquí Vale Esta planta Fuera Esta planta Fuera No lo voy a poder ni coger Vale chicos y chicas Aquí me despido Llevamos media horita Ya sabéis que si os gusta ARK Podéis comentar el vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Vuestro comentario No sé si lo he dicho ya Y nos vemos Como siempre digo En el próximo vídeo ¡Gracias!